Voy a poner el powerpoint también, ¿vale? Aunque sea mega cutre ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, ya verás, ya verás Hola a todos Tercer vídeo Tercer vídeo, ya llevamos tres Tres semanas, tres vídeos Vamos a dejar el sorteo de la semana pasada Que sorteábamos una camiseta de velodrome A ver qué es el afortunado o la afortunada Comienza el sorteo Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Vamos! ¡Alberto Garaza! ¿Qué sorteamos la semana que viene, tío? Podemos sortear una bolsita de sillín de velodrome ¡Hostia, ese es el regalito top, eh! ¡Regalo! Una bolsita de sillín de velodrome con un cierre magnético así ¿No? Adjuntas fotos ¡Pam! Ahora lo ponemos aquí para que lo veáis Acortaros que hay que comentar Suscribirse al canal de YouTube Darle a la campanita Y seguidnos en Instagram En este vídeo lo que vamos a contar es Si una bici de 2.000 euros Puede ser más cara que una bici de 10.000 euros No puede ser Igual sí puede ser O igual sí La respuesta es Que depende, ¿no? Ahora lo veremos Es guapo el pobre con que he hecho, eh ¡Hostia, he puesto euros, euros! ¡No perdí esto! La respuesta es que depende Porque el precio de una bici es Relativo Como dijo Einstein Que el tiempo no era absoluto Sino que era Relativo ¡Joder! Me acaba de quedar panchado Si te pones una bici que da 2.000 euros Y la coges Un día por semana es Carísima Y si te gastas 10.000 Y la coges Un día por semana Es Mortal Te cagas Pero eso es Como pone aquí es De cajón Es obvio Que en términos absolutos 10.000 pavos Es más que 2.000 pavos Ahora, si lo miramos En términos relativos La cosa Cambia Aquí tenemos la fórmula Que la fórmula te la inventaste tú Es una ecuación perfecta Se llama amortización Amortización de la bici La amortización ¿Vale? Es como, bueno, la bici O al final esto lo puedes pasar A un coche A tu vida en general O sea, al final A un coche A los equis A la televisor Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Vale? Es amortización Me ha quedado fatal Esto es una mierda Es que tengo un pulso malísimo Bueno Al final la gracia de todo esto es Calcular Que te cuesta Que me cuesta Casar la vida en bici Porque igual nos damos cuenta Que una salida en bici Con una bici de 2.000 euros Resulta que es más caro Que una salida en bici Con una bici de 10.000 euros Y diréis, hostias ¿Cómo me habéis llegado a esa conclusión? ¿No? La fórmula Se basa en calcular El coste de cada salida en bici ¿Vale? De cada vez que vas a salir en bici Como si tuvieras una hucha Mete dinero ¿Vale? El coste de la bicicleta Dividido por El número de días Que vas a salir a la semana Dividido por El número De semanas que tiene el año Que son 52 Y Dividido por el número de años Que vayas a mantener la bicicleta Más años tengas Más amortizas A ver Esto tampoco había que ser este Para pensarlo, ¿no? No O sea, nosotros ya lo pensábamos Pero es algo Que tampoco te paras a pensarlo Cuando vas a comprar una bicicleta, ¿no? Yo en la bici no Porque es pasional Pero con muchas cosas Sí que lo hago Pero vamos a suponer Una bici de 1.000 euros Porque es así como una bici Para empezar, ¿no? Bueno, es una bici Que al final es Oye Tú Al final Cuando tú comas Esta primera bicicleta No sé tú Yo pedí consejo, ¿no? Y lo típico es Cargo un 105 Sí Y ahí estamos hablando De los 2.000 pavos Más o menos Una cosa así Una bici ¿Cuánto más o menos La tenemos de media? Hay gente que la aguanta Que se la cambie cada año Y hay gente que se la cambia Cada 7 años Pero una media A lo mejor puede ser 3 años Que es más o menos Cuando las marcas Cambian de modelo Cambian de modelo Cambian de modelo Y salgo solo Un día a la semana El sábado El año tiene 52 semanas Y son 3 años Al final Cada vez que yo salgo En bici cada sábado Me cuesta 12,82 euros No está mal 3 euritos El sábado Y voy a montar en bici Vayamos a una bici 10.000 euros Una bici Tope de gama Si salgo Es gente más experimentada Que saldría Una media De unas 5 salidas A la semana A la semana Dos fines de semana Más o menos Más o menos Una media Al final dividiríamos Por 52 semanas Que tiene el año Entre 3 años En iguales condiciones La bici nos saldría Exactamente a 12,82 euros O sea sería exactamente Lo mismo El mismo precio Cada salida El tema es Es más En números absolutos Es cierto que es Mucho más dinero Pero en amortización Por salida Es el mismo precio Y si en vez de 10.000 Me compro una de 7.000 Entonces todavía Me saldría Más barata la salida En vez de a 12,82 Me saldría A 9 Esto quiere decir Que si no salgo 5 días a la semana No me merece la pena Comprar una de 10.000 euros No tiene por qué Y aquí La respuesta es Depende De que depende Vamos a calcular Entonces si en vez de 5 días a la semana Puedo salir sábado O domingo Y un día entre semana Me escapo Después de trabajar O lo que sea Total Al final la salida te vale A 21,36 euros La salida Sabes 3 veces Es tan fácil como Lo que decíamos A más se utilice El producto En este caso Estamos hablando de bicicletas A más salgas Más barata te saldrá Al final el retorno Que te va a dar Pues a todos nos ha pasado Me compro una bici con 105 Y a cabo de un año Quiero cambiar las ruedas Le quiero pasar Del mecánico A electrónico Entonces Todos estos upgrades Al final Acaban siendo más caros Que haberte comprado De esa bici De 5, 6, 7, 10 Al final es Amortización No tiene sentido Como primera bicicleta Irse a una bici De 10.000 euros A no ser Que se apetezca Oye Si te lo puedes permitir Oye Perfecto Genial para ti Lo de la inversión Es relativo Si tú utilizas Una bici Más económica Pero no la utilizas Te puede salir Más cara Que una bici De un importe Mucho más elevado Si sales de una forma Más regular ¿Merece la pena Comprarme esa bici? Pues aquí Entramos ya En un punto que es Más Emocional Pasional Tío Y que Oye Yo creo que Te diría que Al 90% de la gente Prefiere ir montado En un Ferrari Que en un Dacia Si sales menos de 5 veces A la semana Con una bici de 10.000 euros ¿Te sale más cara Con una bici de 2.000 euros? Si te sale más cara Porque como tú has dicho Muchas veces El ciclismo es pasional E irracional Me compro la bici Que me mola Que la bici vale 3.000 euros más Pero es que me flipa Y voy enamorado De ir en bici Pues me la compro Yo creo que Al momento cuando Ya es una madurez ciclista Que es Oye Trabajamos O sea cuando tienes claro Que posiblemente Sea tu hobby O Uno de tus pocos hobbies Ya te sale menos mal Gastarte ese dinero Gastarte más dinero Aparte es que Después lo que decimos Muchas veces aquí Cuando alguien nos viene A preguntarnos Oye ¿Qué bici me compro? Nosotros siempre decimos Oye mira El tema económico Es importante Pero Cómprate una bici Que te guste tío Y que te motive Que la bici cuesta Un poco más Yo siempre pongo el mismo ejemplo Imagínate Que año que viene Vamos a las Dolomitas O vamos a hacer El Estelvio Que es un puertarraco Del copón Y está El fotógrafo Disparando fotografías Y te vas a marcar Una foto tamaño real En tu cuarto así En el cabecero de tu cama ¿Con qué bici te imaginas? Y donde decimos Es que si te lo puedes permitir Y te motiva Pues Para adelante Lo importante es Que económicamente Te lo puedas permitir Porque Si te compras una bici de 10.000 euros Y por comprarte una bici de 10.000 euros Después no llegas A final de mes O no puedes salir De coiselura O no puedes salir de aquí Porque no puedes venir a la esquina Pues entonces Mal Eso está mal La bici está para utilizarla Exacto Y el powerpoint se me acababa Aquí Ya no tenía más powerpoint La cuestión aquí es ¿Qué más queremos decir aquí De esto? ¿Tú dónde compas La primera bicicleta Picha? Yo la primera bicicleta Me la compré en Wiggle Cabrón Cuando Wiggle Yo todavía no había llegado a España ¿Qué haces tío? No sé tío No sé Me compré en Wiggle Y era una Focus Una Focus de aluminio En Wiggle Porque era El grupo SRAM Rival Pero era Era el primer grupo Que Si no me equivoco Que tenía el cableado Como por dentro El manillar Que no era un tenderete Como el Shimano Hostia Sí Porque el Shimano Todavía iban por fuera Iban por fuera así Y se metían por dentro Y el Rival Y no sé qué me costó Pero creo que me costó No sé Igual me costó 1.500 euros ¿Cuántos de euros? Y me duró Un año me duró Porque después me compré Una Cel Con dura hace ¿Y por cuántos? Aunque me costara 1.500 euros Y fue mi primera bici Me enganché mucho a la bici Y salí mucho 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 Pero me podría haber salido rana Y haberme la comprado Y no haberla usado Y me salió carísima ¿Y la tuya Tu primera bici? Yo tuve una Scott Spark Una doble Una Spark doble O sea Empecé a hacer bici Pero yo venía del mundo del trial De la moto Y empecé a hacer ciclismo Y mi sueño era hacer Yo con las motos Aunque hiciera el trial A mí yo quería ir a Paisacar Y digo ¿Tú querías ir a Paisacar? Yo quería ir a Paisacar en moto Ahí todo flipado ¿Sabes? Vale, vale Entonces Oye Titan Desert Te digo Esto es la hostia Esto es el bacar de las bicicletas Oye Yo Quiero ser el rey del mountain bike Y me quiero ir a Titan Desert Y me dije Mira picha Píllate una bici doble ¿Y qué te fundiste la bici doble? Total Una Spark 20 con XT Y te costó 3.000 y algo euros Primera bici ¿Y la amortizaste o no la amortizaste? Total Que cojo la Spark el primer día Buah Esto es la leche Esto Que tiene un flow Que flipas Total Que al final Para Titan Desert Conseguimos un acuerdo con Cannondale Y entonces Cannondale nos dejaba las bicis Para Titan Desert Y Cometí El error de probar una bici rígida Que pesaba como 3 kilos menos que esa Spark Y ya Y te la compraste también Al carré Y me dices Al carré la Spark Vamos La Spark me duró 20 salidas O sea Me salió cara, cara, cara Cara, cara Pero bueno Al final Cuando empiezas en bici O cualquier hobby Al final Siempre te va a costar un poco más El principio El peor error es cuando coges la bici de un colega Que es una mejor bici que la tuya Y la pruebas Y dices Buf Y entonces ahí vas a palmar pasta Digo es Cuando pruebas un pepino Mejor que estés preparado Para gastarte la pasta Porque si no vas a tener un problema Yo creo Que el hecho de que la bici que llevas Te flipe A mí me da Cuando voy subiendo un puerto Me puede dar un 60% de push Te da un push Mortal O sea Para mí Más que cómo se maneja la bici El que yo me vea Que conecto con la bici Que la bici me flipa Y que la veo Y que me gusta A mí eso es lo que me da Un flow absoluto Y si luego la gente Se va quedando en el puerto Me da todavía más flow Es como Más gasolina O ahora por ejemplo Cuando tengo que decidir Qué bici tengo que coger Yo al final analizo El ciclismo pues como Pequeñas cuotas Ya sea pues de Como del gimnasio O gimnasio O una piscina O una clase de danza Lo que sea Estoy seguro Que hay gente Que se gasta más dinero En el gimnasio Sin ir Que alguien que se compre Una bici de 5000 euros Y salga Dos días a la semana Estoy seguro Que hay mucha gente Que está pagando el gym Sin ir Y yo que me he comprado Una bici de 5000 euros Y estoy saliendo Dos días a la semana Estoy amortizando mejor Ese dinero Que el dinero Que me estoy gastando En el gym sin ir A la hora de saber El presupuesto que tienes Para una bicicleta Puedes mirarlo Como una cuota de gym Que vas a pagar Todos los meses Y si te lo puedes permitir Pagar ese gimnasio Gimnasio que en realidad Es una bicicleta Te lo puedes permitir Al final Ahora pues con el tema Del covid Mucha gente No puede ir al gimnasio No puede ir al gimnasio Una cosa de gastarme X dinero En una cuota de gimnasio Al vendierto También en salud Y lo hago La práctica al aire libre De forma individual O forma en pequeños grupos Y te sientes cómodo Pues bueno Una financiación Puede ser Como una pequeña cuota mensual Del gym Sí O sea Lo puedes hacer en forma de hucha Y tú te la pones en tu hucha O en forma de De cuota De cuota Una bici no es cara Ni es barata Simplemente es ver Cuanto vas a utilizar Ese producto O sea Sí Ya está Y se puede aplicar En todo Es lo que hemos dicho A coche Al sofá De casa ¿Vale? Vale Top chavales Pues la semana que viene Acordaros que la semana que viene Sorteamos la bolsita del helodrome Por cierto Sabéis que ya hacemos Tres años En nada Y no lo podemos celebrar Porque como estamos con el COVID Haremos una Igual en el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Un pastelito Con tres Tres años Aquí en este local Tres años Top Que bueno Pues nada Chavales Hasta el próximo vídeo Adiós En paz En paz Vale